La provincia continúa su tendencia positiva y baja el número de contagiados hasta los 2.645. En cuanto a la presión en los hospitales también desciende y hay ahora 63 personas que permanecen ingresadas en las unidades convencionales, mientras que en la UCI el número de pacientes ingresados se mantiene en 6. En cuanto a los nuevos contagios se registra una leve bajada respecto a ayer. En las últimas 24 horas se detectaron 189. El número de fallecidos en Ourense durante la pandemia se mantiene en 524 personas. ¡Gracias!